Durante ocho semanas consecutivas, el precio del aguacate ha ido en aumento hasta sobrepasar el 82%. La red de 90 a 100 unidades, que valía 160 quetzales, ahora se cotiza en 291 quetzales con 67 centavos. Y la oferta es decreciente, con tendencia al alza. En los mercados cantonales, el precio por unidad del aguacate mexicano está en 7 quetzales y el nacional a 3 por 10 quetzales, pero el tamaño es considerablemente menor debido a la poca hidratación del fruto durante su producción. Amas de casa, al ser consultadas sobre el tema, manifestaron que prefieren comprar una libra de pollo nacional que tiene un precio de 11 quetzales a comprar dos aguacates de buen tamaño. Con información de Natiana Gándara e imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.